Una ventana al mar, asómate al universo sumergido, es una campaña que está financiada por los fondos europeos y por la comunidad autónoma que una vez más ha apostado por los proyectos de Cartagena. Es una acción que hemos llevado de la mano de Galpemur y con la implicación absoluta de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia con un objetivo, apoyar al sector en estos difíciles momentos y con una campaña que pone en valor el patrimonio que tenemos tanto marino como submarino en toda nuestra zona costera y poner en valor el buceo seguro en Cartagena a todos los niveles y sobre todo en las difíciles circunstancias sanitarias que estamos viviendo. Y es que Cartagena es el único municipio de toda la zona del Mediterráneo que cuenta con dos reservas marinas y para compartir esta riqueza hemos puesto en marcha esta campaña. 220 bautizos van a ser sorteados para poner a disposición de la población una experiencia que estamos seguros que va a ser inolvidable y promovemos también así el turismo de proximidad. Y que se ponen en valor con actividades como esta en un maravilloso entorno como es el de la Reserva Marina de Cabo de Palos, la Reserva Marina original de la región de Murcia que se creó en el año 95 con casi 2.000 hectáreas de superficie y bueno, a la que después en el año 2016 se le sumó Cabo Tiñoso y por tanto sois privilegiados, somos privilegiados de tener estas figuras que representan la conservación de los recursos pesqueros. Insisto, representan esa conservación de esos recursos pesqueros en donde en el caso de Cabo de Palos tan solo pueden pescar 10 barcos de artes artesanales, por tanto que conserva la tradición pesquera del pueblo de Cabo de Palos de nuestra zona. Y ofrecer este tipo de experiencia única que es el bautizo de buceo, una experiencia para toda la familia, una experiencia para todas las edades y que abre la ventana del mar y la ventana que tenemos en Cartagena de los recursos naturales sumergidos tan bonitos como los que tenemos aquí detrás. El orden de inscripción a este sorteo de bautizos de buceo se podrá realizar a partir de mañana a través de las redes sociales de los centros de buceo de Cartagena, de Cartagena, con el hashtag BuceoSeguroEnCartagena.